Este equipo merece, necesita una inyección y obviamente que eso se vea reflejado también en lo anímico y en la conexión con el aficionado. Sigue insistiendo en el CACS, eso sí, Méndez en remate, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de los rayos! ¡Gol, Méndez comprendes! Termina perfectamente rematando, no alcanza Pepe. Estaba solo también con la libertad del remate Edgar Méndez. Y así está acercándose de CACSA. Vamos a ver si le alcanza en este mismo partido para reaccionar. Gol por la nutrición, gol que beneficia a 50 niños de 0 a 5 años con paquetes de nutrición y desarrollo. Gracias a JNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Anselmo. Qué bien acomodó la pelota, ¿no? En la esquina donde no llegaba Pepe, porque Pepe hace...